¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio. Más adelante vamos a ver qué se dice, por qué se podría jugar. Y bueno, venimos del juego ni más ni menos que de la permanencia y eliminación, donde como pudimos ver el juego no terminó. Iban empatados 2 a 2, pero pues un incidente en el circuito hizo que José Carlos no pudiera continuar y por lo tanto se dirá como ganador a Johnny Magallón. Y bueno, sabiendo cómo está la situación de Javier, pues es el único hombre, Johnny Magallón, que queda para competencia por el momento. Así que con ese resultado vamos a ver qué podría ocurrir en el siguiente episodio, donde, pues bueno, ya estamos prácticamente en las semanas finales, estamos en la recta final, donde vamos a ver qué se va a jugar aquí en el circuito de la playa. Se habla que podría ser la villa, de hecho es el rumor que más corre, que podría ser la villa. Ya veremos si esto se confirma o no con el pasar de las próximas horas. Y pues bueno, aquí vemos a Ana María Parra, que precisamente analiza la situación de que solo es Johnny Magallón contra 4 hombres azules y no sabe si es ventaja o desventaja, porque como sabemos Johnny Magallón va a poder pasar en varias ocasiones al circuito y eso va a hacer que afine la zona de la definición. Así que, pues veremos si es la villa o es otro beneficio el que está por jugarse. También ya veremos qué pasa con Alondra, si ya regresan los circuitos o no. Y pues bueno, por las mujeres azules son Ana y Denise Novoa precisamente. Ya veremos cómo les va, dos mujeres por parte de los azules y únicamente un hombre por parte de los rojos. Así está la situación en este momento. Bueno, ¿quiénes son los favoritos para ganar? Pues se habla que los rojos salen como favoritos. No es un rumor como tal que diga que ellos ganan. Ya si hay algo más adelante, se los haremos saber si hay rumores al respecto de quién podría ganar el beneficio que estará en juego. Les digo, se dice que podría ser la villa, pero tampoco hay certeza al respecto. Así que los rojos ganarán. Magallón, estando solo, sacará provecho de esa situación o harán que se canse rápido. ¿Qué piensan ustedes? Esperamos comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.